Cuando digo travesti, de hecho, todo el mundo piensa en un hombre en falda. Arranquemos por ahí, pero es igual de travesti una mujer en pantalones, solamente que la mujer en pantalones ya está muy aceptada en sociedad. Muchas gracias a las feministas del siglo pasado que se tomaron la labor de enseñarle al mundo que una mujer con pantalones no es menos mujer. Y de hecho, tanto así que existe el dicho, se puso los pantalones, pero como no existe el dicho, se puso la falda, porque se piensa que un hombre en falda, pues bueno, si una mujer se pone en pantalones es porque va a la reunión seria. Si un hombre se pone falda, es causa del despido. Y entonces últimamente veo que estamos rompiendo un poquito la una historia, que es la una historia cuando se cuenta solamente una cosa de la gente trans, que se sabe de la gente trans según sus películas que transicionamos. Fin. Eso es todo. O sea, te das cuenta cuántas películas de tema trans se tratan de la transición, mientras que además que a veces lo levantan de borre victimizantes, es porque se trata de cómo la gente que no es trans alrededor de una persona trans sufre y la pasa re mal, porque de paso salir del clóset está mal visto. Entonces es un drama, es con llantos y entiendo que hay que contar estas historias. No estoy en contra, pero pero llega un momento que comienzas a percatarte que no, no es que quieran compartir la historia desde corazón, sino como que siento que quieren pintar más una historia de tragedia y tristeza, que es una lástima porque hay tanto más que se puede decir acerca de la gente, la diversidad. Digo, cuando se trata de los chicos gays, siempre también hablan acerca de la salida del clóset o de alguna enfermedad. Cuando se trata de las lesbianas, siempre se habla acerca de cómo una de las dos está casada con un hombre y la otra, pues entonces tiene que sufrir porque es la escondida. Y puedo seguir los clichés, los estereotipos están ahí. Por lo general, la gente trans que sí están, los medios son personas que tienen mucho esto, que se llama el passing passing es un concepto bien cruel que existe para decir que tú eres una persona trans cool porque no se te nota. Pensemos en eso. Quiere decir que lo que las personas trans que más valoramos son las personas que no se les nota que son trans, sabes? Pero qué quiere decir que se te note? Porque igual y claro que si eres una persona que tiene passing, también eres una persona muy válida, no? El punto es que entonces nos enseñan a valorar desde estos sistemas que de por sí también ya estaban rotos antes de la gente trans, que son estos que piden que los hombres tengan que ser de un modo y las mujeres tengan que ser de otro modo. Y si no eres así, entonces ya ya no, no lo siento, pero es que la gente no va a conectar contigo porque esto es un medio aspiracional o cualquier historia que se inventen, no? Pues es que una mujer trans es muy mujer de todos modos, sea como sea. El punto es que es una mujer que tú con solo verla no identifiques que es trans. Y entonces eso es una cultura súper tóxica, porque entonces impulsa que ser trans implica tener que apuntar a ser Sofía Vergara o si no te suicidas, que es real. No? Entonces nos estamos dando chance de hacer contenidos donde la gente trans sea feliz. Arranquemos por ahí, sea empoderada y donde salir del clóset le añade al personaje. No le resta la historia, no es a lo que toca lidiar, sino es a lo que pues así eres, que le vas a hacer y sigues y más bien es el cómo negociar la vida alrededor de eso. Y si hay cosas horribles que compartir, no es que está negando que ahora todo sea no espero, pero hay que dejar. Hay dicho que es como cuando en las películas de repente viajan a México y todo se vuelve tono sepia y te da un poquito de pero por qué es eso? No? Y es porque solamente se sabe en una historia de México y es que México está contaminado. Y entonces quieren como contar esa historia eternamente. No? Y yo creo que eso hay que romperlo también. Entonces que se ha cambiado algo. Claro. Pues si hay más representación, la verdad es que los medios masivos tienden a descontar los medios digitales. No? Eso definitivamente ha cambiado. Yo como influencer y como persona de los medios existo gracias a las redes. Entonces hace falta todavía hablar mucho acerca de toda la gente que es del espacio no binario. Hay la gente trans masculina. De hecho, por lo general, cuando se habla de temas trans vas y miras y lo que quieras en mujeres trans en las tres cosas que se hacen trans, siempre ponen mujeres trans y los hombres trans. Es como si no existieran, no? Y eso hasta tiene misoginia asociada porque hay gente que le escandaliza mucho el tema de las mujeres trans porque trae como este dejo de o sea, como no quiere ser hombre, no? De hecho, por lo general, cuando se habla del tema trans la gente salta inmediatamente a hablar y a pensar acerca de hombres. Es un hombre que tú le pides a alguien que te defina las diferencias de travesi transgénero y transexual. Lo primero que van a decir es es un hombre que y de eso eso es lo que hace falta un poquito, no? Como que no más un de nuevo. Nuevo referentes sabes nada en contra de la veneno. Es más, es una serie muy fuerte y qué bueno que esas historias se cuenten porque hay que también, también hay que decir que esto está pasando o que pasó, no? De hecho hace unos días una mujer trans fue apedreada aquí en México, o sea, como bíblico, sabes? O sea, entonces pues claro que esas historias hay que salir y decir oye, es que pues por esto es que la gente atrás. Tampoco es que estemos aquí celebrando deliciosos. La gente LGBT también, no? Porque te digo acerca de cómo no sé unos amigos gay en Puerto Vallarta. Si mal estoy que la policía los desnudo para requisarlos. Se los tuve encerrados desnudos unas horas, sabes? Solamente porque están caminando por ahí de noche. En fin. Entonces historias todavía están ahí presentes. Claro que es claro que hay que contar así. Hay que hacer que la gente sepa que esto pasa, pero también para mí la métrica es la mamá que llora cuando sales del closet. Si logramos convencer a la gente que una salida closet es una causa de celebración, sabes? Como que eso es lo único. Yo llevo mucho tiempo pidiendo medios que se encarguen de decir que la vida de alguien es mejor porque eres trans en vez de este drama mono, no? Y le doy la bienvenida a eso. Les super doy la bienvenida a eso. O sea, como que me muero y sí, sí, creo que celebro, sabes por qué? Sin importar de cuál era, te realiza los contenidos en merecho de que demuestren que una persona es feliz. Es misteriosamente revolucionario. Mas todavía hay difícil. No es no solamente que la gente hagado plana de jutro en relación con pero también yo voy a líder. Falando le